Más allá de la atención que se brinda en este centro médico, también hay funcionarios de la farmacia que dan atención en las casas de algunos usuarios. La farmacéutica Jamie Gómez, quien es parte del programa, dijo que esta es una forma de brindarle a la población consejos sobre los medicamentos que toman. Ellos participan en varios tipos de visitas. Uno de ellos es el domiciliar, con el cual iniciaron en el 2008, donde atienden adultos mayores entre 6 y 7 por semana. También las personas quienes son atendidas en la clínica del dolor y cuidado paliativo. En este caso son 6 pacientes por semana. Durante las visitas se les explica a la población y hasta se le ayuda para que cuenten con técnicas como pastilleros, horarios, canet de medicación y más. El farmacéutico participa con ellos de manera que visita el hogar, previsa donde guardan los medicamentos, le da educación sobre la conservación adecuada de los medicamentos, si hay exceso de medicamentos, si están vencidos o no están vencidos. Se le da educación sobre cómo administrarlos correctamente, ya sea que con comidas o sin comidas. Junto con el médico se valora si hay interacción entre los medicamentos que el paciente toma, si hay algún cambio que se pueda hacer, ya sea suspender, agregar o cambiar horarios de medicamentos. Así mismo atienden a pacientes de consulta externa donde también les brindan un panorama general de los medicamentos y según cada caso les dan seguimiento. Estas visitas las iniciaron en octubre de 2013. Son pacientes que han sido citados previamente, que son pacientes que han sido referidos por algún otro médico profesional o que se han detectado aquí en el servicio de farmacia y se les ha dado una cita previa. En esta cita, en la primera cita lo que se hace es conocer al paciente y su entorno. Entonces ahí valoramos si el paciente lee o no lee, si tiene alguna dificultad para ver, si el paciente tiene alguna dificultad para escuchar, si conoce bien cómo debe administrar los medicamentos porque hemos detectado que hay pacientes que no están logrando sus metas terapéuticas, no porque no lo tomen, sino porque lo toman mal porque no saben cómo se deben de tomar. Gómez indicó que además hacen visitas al centro penitenciario ubicado en Palmares para brindar información a los privados de libertad, principalmente a aquellos que tengan sida. También se ha visitado a pacientes de la reforma para darles un poco más de educación, específicamente pacientes con HIV sobre lo que son los medicamentos que él toma. De esta forma aseguran que brindan a la población información importante para que sepan más sobre los medicamentos que les recetan. ¡Gracias!